En primer lugar, claro que toda expresión de violencia es indeseable, rechazable y condenable. Lo decimos sin ambajes y nos parece positivo en momentos de dificultades lanzar mensajes de paz entre vecinos y convivencia. En nuestro país, además, tenemos magníficos ejemplos de la potencialidad transformadora de la movilización pacífica y de la autoorganización popular para promover cambios necesarios, ejemplos como el del movimiento feminista o el movimiento LGTBI. Dicho esto y dejada clara nuestra postura al respecto, debemos preguntarnos todas y todos ¿y después qué? Porque con esta declaración no se van a evaporar los problemas de fondo que atraviesan de parte a parte nuestra sociedad, con dolores y malestares sumamente graves. Y uno de los grandes problemas de fondo es que la juventud de España ya está condenada. ¿Acaso no es incumbencia de la política, de la buena política, no de la letanía del pim-pam-pum entre partidos que subyace a este y otros debates, porque da la impresión que más que condenar la violencia se pretende condenar a la izquierda, sino la política de la escucha, el análisis riguroso de las causas y la puesta en marcha de las soluciones? No debe interpelarnos que un sector significativo de la juventud considere que ya no tiene nada que perder y que no encuentra las soluciones que necesita en las instituciones democráticas, porque no hemos sabido atender desde la política a una juventud de una generación que ha encadenado ya dos crisis, que no atisba un horizonte de futuro, que no tiene expectativas y cuyos problemas ni siquiera han tenido una atención prioritaria por parte de las instituciones. Aprovechemos también para hacer autocrítica, porque le hemos fallado a la juventud de nuestro país, no hemos sabido atender sus necesidades y quizás otra condena ejemplarizante sería que nos condenásemos a nosotros mismos por no haber sabido dar respuesta a situaciones tan graves. La juventud española arrastra una tasa de desempleo estructural de más del 40% desde hace más de diez años. Hace diez años se produjo el movimiento 15M, un movimiento pacífico. El precedente de ese movimiento fue una movilización convocada por un colectivo juvenil llamado Juventud sin Futuro –fíjense qué lema–, que llevaban una camiseta en la que ponía «sin curro, sin casa, sin pensión, sin trabajo». No debe hacernos reflexionar que diez años menos después esa camiseta y el nombre de ese colectivo siga de rigurosa actualidad. El suicidio, señoras y señores concejales, el suicidio, nada menos, es la segunda causa de mortalidad entre la juventud. ¿No les parece que hay también una enorme violencia contenida en este dato? Eso y una juventud condenada. La tasa de emancipación de los jóvenes de hasta 30 años está en el 17,3. Ni siquiera dos de cada diez jóvenes de nuestro país puede emanciparse antes de los 30 años. Y los precios de la vivienda son absolutamente inaccesibles para la mayoría de ellas y ellos. Porque quien no está en desempleo tiene salarios absolutamente indecentes, con los que es imposible construir un proyecto vital con certidumbre. Saben ustedes que tenemos los mismos datos de natalidad que en 1941, lo cual nos genera un grave problema de país a largo plazo, porque habrá que ver quién paga las pensiones dentro de 20 años cuando la generación del baby boom seamos pensionistas. Pues esta es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la gente joven no tiene garantías, certidumbres ni horizontes para poder formar una familia con seguridad. ¿Saben que el 65% de los jóvenes menores de 30 años han sufrido trastornos depresivos o de ansiedad? ¿No es esto también una incumbencia de la política? Vuelvo a repetirlo. Toda expresión de violencia es rechazable y condenable, sin ambajes. Y debemos trabajar entre todas y todos para lanzar un mensaje de paz entre vecinas y vecinos y por la convivencia. Pero preocupémonos también de poner a la juventud en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra acción y liberarla de la condena que le hemos impuesto nosotras y nosotros desde las instituciones y la política no haciéndonos cargo de los problemas que la atenazan y que les hace sentir que ya lo han perdido todo. Hagamos política, demostremos la utilidad y la belleza de la política para resolver los problemas de nuestra comunidad y para articular soluciones que permitan a la juventud de España desarrollarse plenamente en proyectos vitales con certidumbre y esperanza que nos hagan un país mejor. Gracias. Señor Rodríguez Rivera, hay dos formas de hacer política. Una es fijar la atención en los efectos y otra es fijar la atención en las causas. Y yo creo que no se pueden mirar los síntomas sin atender a la enfermedad. Por eso he dicho lo que he dicho. Señor Luelmo, usted ha reproducido varias de las burradas que dice el señor Hasel en sus canciones, del cual no había oído la verdad, ninguna canción hasta el surgimiento de esta historia. Y realmente son burradas. Pero mire, si hubiera que meter en la cárcel a toda aquella persona que dice burradas y barbaridades en el espacio público, no había España para tanta cárcel. Porque se pueden poner esos ejemplos o se pueden poner otros. Mire, yo he traído un tuit que le pusieron a un compañero mío, diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Zabarca, en el que le decían «Hugo, tienes un buen tiro en la nuca. Ojalá te lo den». ¿Sabe la sentencia que cumplió esta persona? Una multa de trescientos euros. La vara de medir siempre se dobla para el mismo lado. Ese es el problema. Oye, disculpen el lenguaje, pero es lo que dice. Oye, puta, no te metas con el franquismo. No querrás amanecer violada y asesinada, porque eso es lo que te mereces, zorra progresista. Es un tuit de respuesta a un artículo de la periodista fallarás. Lola fallarás. Creo que se llama Lola. Cristina, perdón. «Eres una basura de mujer. No sé cómo puedes tener voz en España. Eres una perra imbécil». Por si fuera poco, el señor pone un hilo con un siguiente tuit en el que dice «Por si crees que estoy de coña, mira lo que te comerás, zorra. Lavaros la boca antes de hablar de Franco con una foto con una pistola». No se llama Pablo Hasél, se llama de otra manera y está libre en la calle. Premio Goya, unas bombas bien puestas y a tomar por culo un buen montón de rojos. Los Bardem y compañía. Ale, es lo que hay. Podríamos hablar de lo que vivió durante años Pilar Manjón, madre de una víctima del terrorismo del 11M, a la cual se la estuvo acosando por las redes sociales con mensajes repugnantes después de haber perdido un hijo. Ninguna persona cumplió una condena. Miren, la democracia nos obliga a convivir con la basura. La petición de ampliar el derecho de libertad de expresión no es nuestro, es de amnistía internacional, la ONG de mayor prestigio internacional, que pide la homologación con los estándares europeos. Porque podemos poner ejemplos brutos, pero podemos poner otros ridículos. Acaba de terminar el calvario judicial al que ha sido sometido la comparsa del coño insumiso, pido disculpas, se llama así, por pasear una vulva de goma espuma por la calle en Carnaval. Y han estado cinco años de procedimientos judiciales. Podríamos hablar del calvario judicial que tuvo que atravesar el artista Javier Crae por haber hecho un sketch cómico en el que freía hacia un revuelto de ajetes, trigueros y un crucifijo. Podríamos hablar de procesos judiciales que tuvo otro humorista por sonarse los mocos en una bandera. Podríamos hablar de otros ejemplos de otros artistas que, bueno, han tenido cosas parecidas. No quiero seguir reproduciendo frases desagradables. Pero, además, castigar la ficción artística es impropio de democracias. Solo pasa en dictaduras. Y, además, ¿por qué solo las canciones? ¿Por qué no castigamos también el cine? Porque no sé si ustedes encienden la televisión, pero violencia hay para un rato. Vamos a pedir la extradición de Quentin Tarantino y le traemos y le juzgamos en España, porque violencia en sus películas hay un rato. Pero podemos hablar del teatro. Miren, en el teatro hay una corriente fundada por Antonín Artot que se llama el teatro de la crueldad y está basada en el reflejo de la violencia, como una forma de expresar la violencia sustancial a las sociedades. ¿Prohibimos el teatro en el que se muestra violencia? ¿Prohibimos el cine en el que se muestra violencia? ¿O sencillamente comprendemos que la libertad de expresión existe no para escuchar aquello que nos gusta, sino para escuchar aquello que nos disgusta e incluso nos repugna profundamente? Nada más. Creo. Pues decídase. Sí, solamente decir una cosa, perdón. Pero comentaba el señor Díaz sobre la felicitación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre las leyes vigentes, que hay un punto de Ciudadanos que me ha llamado la atención, el punto que se refiere a la adhesión a las leyes vigentes y a la Constitución española. Yo no sé qué relación tiene la violencia con la Constitución española. Yo aspiro a superar la Constitución del 78, pero eso no me relaciona en absoluto con la violencia. Eso me relaciona con una aspiración democrática legítima, que puede ser distinta a la suya, pero que es absolutamente legítima. Yo le deseo pronta recuperación a todas las personas heridas en los hechos que ha habido en estas fechas, tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad como a manifestantes. Pero no puedo felicitar en su conjunto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando ha habido dos policías que le han dado una paliza a un vecino delante de su hija de 14 años en un pueblo de Andalucía. Yo a esos policías en concreto no les felicito. Espero que se pudran en la cárcel. No puedo felicitar a aquellos que le han volado un ojo a una manifestante ni a quienes les han dado la orden, porque los policías no son culpables. En eso estoy de acuerdo, porque reciben órdenes políticas. Pero creo que esas armas deberían estar prohibidas como lo están en el resto de Europa. Y no puedo, desde luego, felicitar a toda la cúpula policial de los gobiernos de Mariano Rajoy, que están todos imputados por armar una policía política y unas cloacas. Nada más. Muchas gracias.